Estamos en la casa de Jorge, ve de Jorge digo yo, de Rosa, de Rosa, mire esta es la casita de Rosa Ah esta Pizunga, otra Pizunga esta ya, esta Pizunga eh, Pizunga, ay Pizunga, esta Pizunga mire Eh bravo Pizunga Esta, eh Nieto, el de Rosa Buenas cosas he hecho la clientesa Tiene gallina ve, gallina guineas con esa pa, gallina guineas Ahí esta la Pizunga, ay que bonita la Pizunga, la Pizunga La Pizunga, se alegran que le dejan Pizunga pa, pa Pizunga Era Pizunga, eh, Pizunga, eh Pizunga, eh, Pizunga, eh, Pizunga Ya leo la Pizunga Pizunga La Pizunga si, ahorita quiero ir a chapear y a arreglarla y ahorita yo le dije a Chabela que me fuera a comprar las coronas allá a la entrada esta Rosa mire le vamos a mandar video a Jorge si ahí esta la nieta de Rosa mire de Mayela, hija de Mayela ahorita tauria